Bienvenidos, nombres y caeros, este es su podcast favorito, cosas como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, buenos y ganadores días, ¿cómo estás? Bien, feliz por el triunfo de Amor FC, feliz también por estar en Monterrey, hace cuánto que no grabamos acá, güey. Hace un chico, hace un año, hace un ratote que no grabamos en Monterrey. Desde el comeback, desde el comeback, desde después de, o sea, todavía no empezaba la liga hasta cuando grabamos el creativo. Meses. O grabamos un cosas también, ¿no? Ajá, ahorita que llegué te dije, hace mucho que no estaba aquí, este lugar como que tiene un olor, de todas las personalidades que han llegado, han estado como que, ajá. Digo, intentamos, no es más, lo limpiamos cada día que hay una grabación, pero al parecer hay un olor, espero que sea un buen olor. No, es como un olor único, ¿sabes? Ni siquiera es de que un mal olor o buen olor es nada más un olor único. Hay muchos lugares que tienen como su olor único, ¿sabes? De que tú llegas y dices, ja, la casa de la abuela y así, ¿sabes de qué? Esta es casa de mi abuela. Ponle. Eso quizá es lo que hace que tengas olor. No, pero, o sea, por ejemplo, tu casa tiene que tener un olor en específico también, de que cuando tú llegas a tu casa sientes algo, y luego cuando llegas a otro lugar sientes, a una biblioteca, a una escuela. Sí. Como que se siente cierta vibra y cierto olor. Sí me acuerdo de ciertos olores, me acuerdo del olor de que hace mi otra abuela, y me acuerdo del olor de la biblioteca del TEC. Tenía un olor en específico. Y cuando estaba, y allá la tumbaron, esa biblioteca antigua, me acuerdo que en mis horas libres, como que siempre me tocaba a la misma hora y subía por las escaleras, y me acuerdo incluso que llegaba al tercer piso y cuando entraba al tercer piso por la puerta lateral, había una T y una S que eran, como indexaban los libros y entrabas y era un honor muy peculiar. Y eran libros de hace 50 años y la madre. Sí, sí, sí. Y tumbaron esa biblioteca. ¿Te acuerdas de los booths que eran como privados? Sí. Muchas veces me metía ahí de que para estar nada más solo. Sí. Haciendo nada, de que me ponía a ver YouTube, lo que sea, pero era de que, güey, dame un espacio, yo solo, me ponía a ver YouTube y disquecía tareas. Ahí supone que no podía hacer ruido. Ajá, se supone. Se supone. Ah, pues sí, la gente sí lo respetaba. Sí. Había uno que otro cagante, pero sí lo iban a callar, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Estaba cool esa biblioteca, la tumbaron. ¿Has visto la nueva? Sí, está muy cabrón. ¿Has ido al tech después de graduarte? Sí, fue una vez, hace como uno o dos años y ya estaba terminado y fue... Está bonita, ¿no? Está chida. Sí. Tiene unos Starbucks arriba y fue que hijos de su puta madre. Sí. Cuando yo estuve no había. Cuando, aparte, a mí me tocó el último semestre que estaba ya todo cerrado porque estaba en construcción. Entonces tenías que rodear y era un pedo. Digo, está mejor a que me haya tocado en pandemia, afortunadamente no me tocó usted en pandemia. Sí, si no mames. Escuchaba mucho peor. Sí. De pagar por una universidad y no ir. Y no poder disfrutar las instalaciones. ¿Tú has ido varias veces al tech o no? Sí, después de que me gradué, estuve viviendo en un cuartito cerca del tech. Entonces te daba una credencial como de ex estudiante y se supone que todavía puedes pasar porque es todo el mamáter. Y yo iba mucho y ya estaba en la nueva biblioteca. Entonces yo entraba y empecé a agarrar el gusto del café ahí, en esa biblioteca. Ahí te hiciste adicto. Y era como una excusa para salir a hacer algo porque pues estaba en un cuartito. O sea, estaba rentando un cuartito que no me gustaba mucho. Entonces fue que, bueno, déjame, me muevo. Por el tech. Cuando estabas estudiando, ¿rentaste un cuartito? No. Ya después de graduado. Ah, ya. Nada más. Pero bueno. Pero sí. Ey, eso sucedió. De hecho, voy a hacer un video seguramente con el tech en las próximas semanas. ¿A ver está? Sí. Una colaboración. Hay como una marca intermedia. Yo no lo quiero anunciar porque todavía no está firmado, vaya. Pero seguramente en unas dos, tres semanas voy a hacer algún video relacionado con el tech. Y va a estar chido. Lo voy a disfrutar. Oh, wow. Sí. Qué chingón. El alma mater. El alma mater. Pero bueno, raza, para los que no saben, poniéndolos a todos en contexto, hay una cosa que se llama la People's League. Es una liga de creadores. Y Roberto Martínez y yo tenemos un equipo. Amor FC. Que se llama Amor FC. Tú lo sabes, yo lo sé. Creo que la gente ya hasta este punto sabe que le ha salido Amor FC hasta en la sopa, ¿no? Para las siete personas que no saben, te estoy explicando qué es este pedo. Ya llevamos dos partidos. El primero contra la Gloria lo perdimos. Chinga. Cuatro, tres. Una cosa así. Estábamos bien cerca. Cinco, cuatro. Fue un empate técnico, pero nos ganaron con ese doble con Esterisco. Cien por ciento. Fuera de tiempo. Y luego, el siguiente partido fue contra uno de los mejores equipos de la liga, Cachorros, FB, fútbol de barrio, y les ganamos. En un partido increíble, milagroso. Sí, no. Lloré, reí, estuvo cabrón. Íbamos a grabar después de ese partido, pero fue tanta la energía y la emoción. De que no se va a poder. Que ahí está la transmisión, la pueden ir a ver, que dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos por unos tacos. Sí. Fuimos a unos tacos que ya habíamos ido después del draft, que el draft salimos tuyos cagadísimos, mentando madre, cuestionándonos todas nuestras decisiones de los últimos seis meses, y ahora fuimos en otro contexto completamente distinto a celebrar, güey. Está cool. Son unos tacos especiales, creo yo. Son unos tacos especiales, ya se ganaron un lugar en nuestro corazón. Sí. Eso sucedió, entonces, pues, ya ganamos, entonces nos está gustando un poquito más ahora la People's Day, porque ganamos. Sí, por si ya nos gustaba, ahora ya ganando se siente mejor, ¿no? El partido que se viene, explicándoles a todos esto, para ponerlos todos en contexto, el partido que se viene es el próximo miércoles, 14 de febrero, Día del Amor. Día del Amor FC. El próximo miércoles es el Día del Amor y la Amistad, Día del Amor, y aparte, hablamos con producción desde mucho antes, para que el Día del Amor fuera el clásico regio. Sí. Se supone que íbamos a tener aquí, íbamos a hacer un podcast con, pues, los dueños del otro equipo regio montano, que es Thanos FC, y Culearon. Sí, que hay una fraternidad por ser los equipos regios, y habíamos acordado que iba a grabar con Aldo. Aldo le iba a caer acá, Poncho está en México, pero Aldo le iba a caer. Y, justamente, antes de grabar, le mando un mensaje que, oye, ¿qué pedo le vas a caer? Y me dice, no, güey, ando en Macal, en Chinga. Y me dice, no, pues grabamos otro día. Y le dije, no, güey, era hoy, tenía que hacer hoy el podcast cosas, porque el partido es este próximo miércoles, ya si grabamos otro día y no alcanzamos a sacar la promoción. Ajá, era la previa. Entonces, aquí, aquí, mira, aquí en esta toma debió haber estado, Aldo, Aldo, ¿qué opinas del partido, güey? ¿Cómo ves a Thanos? ¿Estás nervioso? ¿Te preparaste? Pero, bueno, tendrán que hablar ahí en la cancha. Claro, de todas formas, se viene Clásico Regio. Y se viene un Clásico Regio importante, porque Thanos empezó como el pichonazo de la liga, perdiendo por goleada, y el partido pasado, yo vi el partido y se dieron muy bien. Tienen, hay muchas aristas por donde podemos promocionar este clásico. Primero y nada, los dos somos de Monterrey. Creo que son dos de los equipos más mediáticos de la People's League, si no es que son los dos equipos más mediáticos de la People's League. Somos de Monterrey, hay esa rivalidad, hay esa también fraternidad que compartimos. Y también tenemos probablemente a los dos mejores jugadores de la liga, o cuando menos en la jornada pasada, que son los hermanos Georgiana. Es correcto. Son cuates o gemelos, pero generalmente juegan juntos. Eder, que está en nuestro equipo, marcó cuatro goles el partido pasado. Cuatro de los cinco goles los metió Eder, el otro los metió tu servilleta. ¡Chocomora! Sí, Eder y Eder clavó cuatro goles y de hecho ganamos el partido contra Cachorros, en un uno contra uno contra el crack de Cachorros, que le dicen Cachorro. O sea, que hablando de presión y de responsabilidad. Se habla de que posiblemente llegue a hacer cosas grandes ese jugador. Imagínate tener un equipo que se llama Cachorros y tú ser Cachorro y ser el 10, güey. O sea, que es como si te estás enrayado y a ti te dicen el rayado y eres el 10, ¿no? O sea, que al Chile respeto ese carnal por la presión que tiene, pero en ese uno contra uno, la neta es que Eder lo hizo muy bien y le dio la vuelta al partido. Ganamos cinco o tres. Sí, sí, sí. Y ahora se enfrenta a su hermano, que su hermano también en el partido pasado mete cuatro goles, Jacobo. Fue el MVP de su partido y los dos hermanos vienen de meter un póker de goles, cuatro goles, y ahora se van a enfrentar. ¿Así se llama? ¿Póker de goles? Pues es un póker, sí. Es un hat-trick, el hat-trick son tres, el póker son cuatro. No mames, güey. Bueno, sí, se viene Georgiana contra Georgiana, pelea de hermanos, clásico Reggio, Día del Amor. Qué cabrón, va a estar durísimo. Creo que vamos a estar empegando desde antes porque me voy a poner bien nervioso, güey. Pero a ver, yo tengo una duda para Aldo. ¿A lo que se sintió enfrentar a Toño en los clásicos, güey? Exacto. Gracias, Aldo, por venir. Hubiera estado, cabrón, ese acercamiento. Seguramente, Aldo, a ver, Aldo también le sabe a la comunicación. Nos va a acabar respondiendo y va a acabar calentando un poquito este clásico. Claro. Pero va a estar bueno. Yo creo que es el partido más importante hasta el día de hoy que ha jugado Amor FC. Y está cabrón porque los... Va a ser el más importante. Los tres que hemos jugado han tenido esa... Pues el primero era el debut, obviamente, era muy importante. El segundo era contra Cachorros, el equipo favorito de la liga, el que ganó la pretemporada. Les ganamos. Y ahora viene el clásico y vienen de golear. Y el clásico, a mí me está gustando mucho ahorita la liga porque ya todos los equipos conocen la victoria. Sí. Todos menos uno, saludos a Callejeros, pero Callejeros creo que está haciendo bien las cosas. Y ahí viene. Casi gana, casi gana. De hecho, son Callejeros, dato curioso, el equipo de Paquí Deus y Máfer son de los equipos que más vistas están teniendo ahorita sus partidos. Está llegando a 300 mil, 200 mil en Facebook. Y así, wow, nada más. O sea, son partidos muy vistos los de Callejeros y ese va a ser el último partido de la temporada. Entonces, también va a estar muy interesante ver. Ese va a ser como otro clásico. Va a estar muy interesante, Dolo, y también va a estar interesante ver en qué circunstancias se da ese partido. Porque, a ver, hoy en día, el amor, si vemos la tabla de clasificación que vamos a buscarla, estamos en zona de liguilla, Jacobo. Estamos en zona de liguilla, puta madre. Y Callejeros ahorita está en zona de descenso. Sí, claro. Hay ocho equipos empatados con tres puntos. O sea, es un desmadre la tabla. Pero ahorita, si hoy se terminara la liga, estaríamos enfrentando justamente a la gambeta en las semifinales. Pero faltan ocho jornadas. Tenemos que seguir ganando. Tenemos que seguir jugando bien. Y vamos a darle un repasito a la tabla general. Que la acabaron subiendo el día de ayer. A ver, está chido ver la tabla en la detalle. Está interesante, está muy... Ahí está. Mira, aquí está la tabla de la People's League. La gambeta en primero con seis puntos. Es el único equipo que ha ganado los dos. Siza trae tres. Reta trae tres. Luego estamos ahí con tres puntos amor. Luego está Cachorros, Thanos, Emperors, La Gloria, Calvos y Callejeros. Pero ya todos tienen tres puntos. Sí. O sea, la gran mayoría, más que dos equipos, todos tienen tres puntos. ¿Qué liga tan... Tan competida? Sí. Tan pareja. Ahorita, legal, desde Callejeros hasta Calvos, hasta Gloria, los que están mero abajo, entre comillas, pueden terminar en primer lugar antes de que acabe esta temporada. O sea, está increíble. Nada más. Esto está... Es una liga muy competida. Está impresionante esto. Me gusta mucho. La neta es que quiero hablar con la gente de la People's League porque está raro que de repente la misma People's League diga, un invicto nada más. Es de que qué pendejo. Sí. Se está celebrando nada más. O sea, en vez de decir, güey, mira qué competida liga. Un invicto. Shut the fuck. ¿Qué, cabrón? Sí. Y por eso vienen un chingo de sospechas y luego dicen, no es justo que me estén... Cállate, lucico. O sea, al Chile, al Chile, al Chile, hay cosas que están raras. Porque, por ejemplo, la reta, la reta compartió, miren nada más qué liga tan competida. Y es de que, a huevo, todos. Pero la misma liga está diciendo, mira nada más este equipo que... Sí, a ver. Un invicto. Sé que intentan como encubrirlo, pero claro que la liga tiene favoritos. Claro que la liga... ¿Qué es eso? ¿Qué clase de pinche copi chafo es ese, güey? Claro que la liga tiene... A ver, y obviamente hablando desde el desconocimiento, pero también nosotros somos dueños de Amor FC. Le estamos invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo. Hay ciertos presidentes en los equipos que yo sospecho que no son dueños. ¿A qué me refiero? Pues, güey, el equipo, por ejemplo, de Carlos ha tenido dos presidentes. Ajá. Eso te da... Pues Luis García y Warrior, ¿no? Sí, ¿quién le metió dinero? Eso te da a entender que ellos probablemente... ¿Quién está financiando las operaciones de Carlos? Estén bajo nómina y estén como presidentes, pero no sean los dueños, ¿no? Ajá. Y eso pasa con otros equipos. Es diferente... O sea, y a ver, y se valen los dos, pero es diferente el involucramiento que tenemos, por ejemplo, tú y yo en este equipo que le estamos metiendo dinero a nuestra cartera... Y es nuestro proyecto del año, como también Thanos. Respeto a Thanos que están haciendo lo mismo. Claro. Tanos se metieron uno a la nota aquí en Gonzalitos haciendo sus instalaciones. Están volando jugadores y tienen ese mismo compromiso e involucramiento que tenemos nosotros. Uh-huh. Jera y Capi probablemente, no lo sé la neta, pero... Sí. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Son cosas tan curiosas y luego hay gente que de repente quiere hablar como al tú por tú o a otras personas que dicen, es que pero no te enojes tanto, espérate, güey. No estamos ni invirtiendo lo mismo, ni haciendo lo mismo. No me vengas a decir si me puedo enojar o no. Cuando de repente vemos que hay dos, tres cositas que están sospechosas. Y a ver, también estamos jugando tú y yo de visitante. Y por eso está esa hermandad de los equipos regios, porque somos visitantes. O sea, estamos yendo a un lugar en donde no vivimos, con gente con la que no conocemos. Allá no tenemos contactos, allá no tenemos familia, allá no tenemos tantos amigos, porque vivimos en Monterrey. Entonces tenemos que estar en este, como dice Poncho, justamente a las vivas. Tienes que estar a las vivas porque si no te chamaquean. Y aquí se nota que muchos tienen un chingo conmigo. Entonces tenemos que estar, obviamente... ¿Qué más quisiera yo llevar a mis 20 compas? Si no nos aplastan, si no nos humillan, tenemos que estar... Si, 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 tenemos que estar en el mero pedo. Si, te dejas tantito y empiezan a querer burlarse o querer hacer cosas. Entonces, es una liga súper competida. Está bien entretenida, la verdad es que todos los equipos lo han hecho muy bien. Independientemente de quién está detrás de todos los equipos, hay gente involucrada detrás de todos los equipos. Ya no hay equipos chileros. Está de equipos... O sea, todos están intentando competir por ese título y se viene una gran liga. Y también, pues, Amor FC es el equipo con más vistas por partido. Y eso está bien chingón. Y eso es gracias a toda la gente que está escuchando y viendo este podcast. Cada vez somos más personas viendo los partidos en vivo. Muchísimas gracias por estarle cayendo. La verdad es que eso está siendo una comunidad bien chingona y se ponen bien emocionantes. El partido pasado estuvo emocionante mal, mal. Y tú metiste un penal y te cambiaron el nombre a Golberto. A partir de este momento tú eres Golberto. No, 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 no. Yo ya decidí. Yo ya decidí que ya no va a tirar penales y me voy a retirar en este momento, en la gloria. Digo, ¿sabes qué? Ya, mejor que esto no se puede poner. ¿Para qué arriesgar, Jacobo? Golberto. ¿Para qué arriesgar? No, Golberto va a estar tirando penales hasta que falle. ¿Cuál es que falle? Ok, ¿dónde está Jacobo? Va a regresar a las canchas patavendita Wong y va a acabar clavando el penal el siguiente partido. ¿Quieres que yo lo tiré? No, tú puedes, tú puedes. Mientras el equipo me pida, yo voy a estar ahí. El equipo te lo pide, el equipo, o sea, yo. Y si la meto chingón, si la fallo ni pedos, pero tengan la certeza que yo voy a estar en el momento. Cuando la falles, cambiamos de tirador. Pero, güey, tiraste también otro penalsazo, lo hiciste muy bien. Yo puedo tirar los penales. No volteaste a ver al portero. Yo puedo tirar los penales, no tengo pedos, pero seguramente voy a fallar. Para alguno, o sea, ojalá que no, pero hay una probabilidad. ¿Quieres ver cómo cambia de amor a odio? Yo, 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 y eso no, eso es lo que me estoy anticipando. Yo voy a dar mi mejor esfuerzo y, a ver, aunque la falle o el siguiente, déjalo tirarlo. O sea, yo voy a estar ahí y lo voy a tirar bien. O sea, mientras yo vaya a portería y tenga potencia, aunque la para el portero. De hecho, el penal pasado casi la para el portero. Pero como iba a portería y tenía potencia, acabó entrando. De medio milagro. Pero casi, casi acabas, acaba sacando del portero. A mí me pasó, en pretemporada, hicimos un partido ahí de prueba, contra Siza, empatamos dos a dos. Y cuando me toca a mí tirar el penal, pues me lo paran, lo paran. Y no mames el sentimiento, güey. Es que también fue el primer penal de toda la liga. Claro, claro. El primer partido de la pretemporada. Todos los jugadores de que, güey, vine hasta acá, cabrón, me levanté temprano. Y tú no puedes evitar sentirse mal. Yo me sentí mal por tres días. Por tres días seguidos. Obviamente lo tapas con comedia, lo quieres tapar con comentarios y así. Pero ese, o sea, yo estuve triste. A ver. Me deprimí. Por eso no me quiero sentir bien con los penales. Porque si le abres la puerta a sentirte bien cuando la falle está, sentir de la verga. Entonces, mira, yo voy a ser muy frío. Voy a tirar lo mejor que pueda tirar. Y después tiene que pasar lo que tiene que pasar. Pero si el equipo lo quiere, yo puedo. Pero hasta este momento, Roberto Martínez no ha fallado un solo penal en su vida. En toda mi vida. Y lo mantiene todavía. ¡Jesus Lord! En toda mi vida. Se sigue manteniendo. Hay una imagen que te quería mostrar que me hubiera gustado tocar. Esta foto con Aldo de Nigris. Busca, por favor, Aldo de Nigris celebrando gol clásico regio. Celebra gol clásico regio. ¿En imágenes? Es el que se acuesta, ¿no? Sí, ese. Pícale esa madre. Aldo de Nigris. Esta es una historia muy interesante que me hubiera encantado tocarla con Aldo. Pero Aldo de Nigris le mete un gol a Tigres. Y se va corriendo donde están los... No, le mete un gol a Tigres. Se va corriendo donde está la afición de Tigres. Y se acuesta. Fue en el estadio del TEC, pero al esquinita en donde estaba la afición de Tigres. Donde estaba la sección de invitados. Y se acuesta. Y ahí está Suazo. Y ahí están otros. Y se acuesta. Está Ángel Reina. Y Yoma. Ajá. Este no me acuerdo quién era. Pero... Jacobo. Sí se maravilló Tigres. Pero se acuesta enfrente de la afición. Y aparentemente la afición de Tigres la sintió tanto. La afición de Tigres tomó esto como un insulto. No sé cuál es el contexto detrás de él. Creo que hubo muchos insultos. Fue un clásico muy caliente. Don Robert seguía vivo. Y le metía también calor a esa madre. Entonces era un clásico que tenía riesgo de ponerse violento también. El gobierno no volvió si tenía que meter siempre. Y había récord de patrullas y récord de cosas. Y Aldo de Nigris se metió a esta celebración. Roberto Martínez, te quiero pedir más una cosa. No, no va a ser eso. No, no, no. Ya le va a faltar el respeto. Vas a tirar el penal. Lo vas a meter. Celebras primero con amor. Celebras primero con amor. Y luego corres. Y enfrente de Aldo de Nigris te pones así. Mira. Alguien se lo pidió a Guignac. Y Guignac se la regresó a los Rayados 10 años después. Con eso es lo que quería llegar. Segura. Tigres. Rayados tuvo su época de oro con Bucetich. El Rey Midas ganó un chingo. Después Tigres tuvo una época todavía mejor que la de Rayados. La década gloriosa de Tigres. Yo argumentaría que ese Rayados, por ser tan cagante con Tigres, acabó haciendo Tigres. O sea, ese coraje que hoy en día sigue existiendo dentro del equipo que lo tiene llegando a las últimas instancias. Se da porque Rayados, cuando tuvo su época de oro, hasta les cantaban a los Tigres, ¿no? Que les decían, es para los Tigres, que los miran, por ti. Y luego los Tigres dicen, ah, sí, puto. Y se agarraron y ganaron muchísimo más campeonatos. Entonces, yo no quiero crear un monstruo en algún futuro. Yo voy a aprender de ese error de Denigris, de estar picando a Tigres, que le metió un chingo de lana. Y los jugadores, la neta, es que también, pues, tienen un chingo de huevos. Y tuvieron una época dorada que se la acabaron cantando a Rayados y hasta le ganaron una final en su casa. O sea, es, crearon un monstruo. Esto creó un monstruo. Sí, pero mira nada más esa imagen. Mira nada más. Esa imagen es épica. Esa imagen es increíble. Hay rumores. Digo, nosotros estamos trabajando en llevar una sorpresa para el partido contra Thanos. Estamos trabajando en ello. Esperemos que se cumpla. Pero hay rumores de que Chupete Suazo va a jugar en la People's League. Ya lo dijo Aldo. Chupete Suazo puede jugar en la People's League. Chupete Suazo sigue jugando activamente. Seleccionado chileno duro. Creo que está en la segunda división de Chile. La temporada pasada quedó subcampeón de goleo. Metió como 40 goles la temporada pasada en una liga también bastante competitiva. Entonces, Chupete Suazo puede llegar a jugar en la People's League. Yo soy muy fan de Suazo. Yo soy rayado. Claro. Si Amor FC llega a jugar contra Suazo sería para mí devastador. Imagínate, nos va a tocar. Si llego a tirar un penal y el otro tirado es Chupete Suazo, me cago encima. Me cago encima. Es más, por respeto a Chupete el abuelo. ¿Cómo, güey? No me puedo arriesgar a ganarle el Chupete. No mames. No, no mames. Si Chupete Suazo tira el penal. O sea, si llega como invitado y tira el penal y la voy a fallar, adrede. O sea, no le puedo. Y espérate, güey. Porque las reglas van a cambiar para esta temporada porque es fecha del amor, va a haber globos corazón y aparentemente como que rompes un globo corazón y sale una regla de beneficio que se va a usar durante el partido. Es posible que haya que hacer uno contra uno de dueños. Es posible. Ahí nos pondrían en mucha desventaja. ¿Te imaginas tú un uno contra uno contra Suazo? No, vete. You got it. Come on. Te avientas un Georgiana milagrito. Un Georgiana clic clic. Hemos practicado condición. Hemos estado practicando correr en esa ciudad. Se puede. Por velocidad sería la única manera en la que tuviera oportunidad. Pero contra Suazo, como sigue activo, lo dudo. De Nigris, Aldo, creo yo que está malo de la rodilla. Segundo está medio operador. Entonces, a Aldo tendría ese, como le dicen, puncher chance de puntearla y correr a velocidad y ganarle el pique. Pero si me pongo uno contra uno contra Aldo, me destruye con Trasfaso ni se diga. O sea, para mí sería un honor, la neta, compartir uno contra uno contra exrayados, aparte más de la época de oro. Pero al chile, ahí sí mis chances son terribles, ¿verdad? Pero a ver, yo me voy a ponerle del amor, yo no me voy a chicar, no voy a claudicar, como decía Bucetich en ese vestidor, y voy a dar todo, güey, o sea, de eso el amor FC siempre puede estar seguro, que mientras yo esté en la cancha voy a dar todo. Y me voy a morir de algo, y lo mismo que yo le hice a los jugadores, es lo que yo hago en mis equipos de fútbol, siempre termino, aunque perdamos, dándolo todo en la cancha, y eso es lo único que puedo prometer. Lo vamos a dar hasta el final. Hasta el final. Es un partido que no se pueden perder, eso sucede este próximo miércoles, Día del Amor y la Amistad. Tú y yo tenemos una cita en el canal de Roberto Martínez. Ocho de la noche, amor FC contra Thanos, va a haber sorpresas. Clásico Regio, Clásico Regio, mamón. Clásico Regio, se pone caliente, va a estar interesante porque es el 14 de febrero, no podemos perder ese partido. No podemos, no podemos. No podemos perder, ese es nuestro partido, venimos de victoria. Y con eso nos ponemos mero arriba de la tabla. Sí. Aparte. Aparte. Nos mantenemos ahí en nuestra zona de playoff. No, y ya damos el golpe definitivo de autoridad en la Liga, o sea, Thanos viene de un gran partido, se vio muy bien Thanos el último partido. ¿Contra qué jugaron? Jugaron contra Calvos. Calvos, que de hecho Calvos, el presidente era Warrior y en el programa que fuimos después de la Liga estuvieron picándolos también a Thanos. Y llega de Nigris y Thanos también da ese golpe. Pero así todos calmaditos. O sea, te digo, picar a alguien competitivo te puede despertar un monstruo. Entonces yo, yo soy respetuoso en ese sentido y si me pican a mí, pues también van a despertar un monstruo. De este lado también somos bastante competitivos. Y ahí hubo por ahí un programa después de, después de esta jornada, esta última jornada y hubo evidentemente llanto y cosas. No lo he visto completo. Hubo llanto. Pero bueno, ahí vamos a estar. No se lo pierdan este próximo miércoles 14 de febrero, Amor FC contra Thanos, el partido de la People's League. El 14 de febrero, el Día del Amor, la jornada estelar. Cerramos la jornada otra vez como en la jornada número uno. Los invitamos, los esperamos. Ahí va a estar bien chingón. La neta, cada vez nos hacemos mejores narrando, cada vez nos hacemos mejores pisteando inclusive. Sí, sí, está bien divertido. No sé si tirando penales, creo que tirando penales cada vez nos vamos a dar peor, pero lo demás, aquí andamos. Es una gozadera, voy a estar con más el próximo miércoles. Al mismo tiempo, mañana, Roberto Martínez, sucede el segundo evento deportivo más grande del año, que es el Super Bowl. Sí. Y sería el primero si no fuera porque este año es un año olímpico. Este año hay olimpiadas en París 2024. Y ahí la Eurocopa también. Vámonos, eso debería estar bastante divertido. Pero el día de mañana hay Super Bowl. Entonces, hoy sábado, tus predicciones, Roberto Martínez, de los Kansas y de Chiefs contra los San Francisco 49ers. Yo creo que van a ganar los Chiefs. ¿Neta? Sí. No, no me caen muy bien los Chiefs, honestamente. Ya. Porque yo le voy a los Denver Broncos, son rivales de división. Pero la neta es que Chiefs ha hecho una gran temporada. A mí me hubiera encantado que el Super Bowl hubiera sido Detroit contra Chiefs porque hubiera dado este antagonismo entre Eminem, que iba de la mano de los Lions durante todos los playoffs y hasta ponían sus canciones contra Taylor Swift, güey. Se hubiera sido un fenómeno mediático sin presentes. Taylor Swift, la neta es que es una bestia en cuestión de arrastre que tiene con la gente y lo que ha hecho en la NFL es increíble, güey. O sea, en cuestión de atención que ha generado. Y también los Chiefs lo han sabido aprovechar y mostrar en el campo y están en el Super Bowl. Entonces, obviamente, el fenómeno de Taylor Swift, Travis Kills y todo eso que haya de chisme, de morbo, va a ser seguramente que sea un Super Bowl histórico. Probablemente rompa récord de visualizaciones, de vistas, no sé qué récord manejan por ahí. Pero, ¿tú quién crees que gana? ¿Los 49ers o los Chiefs? Me gustaría ver los 49ers por la historia de su quarterback. ¿Cómo se llama su quarterback? Brock. Brock Johnson. Brock algo. Brock. Ahora, búscate de 49ers. Brock. Brock Purdy. Brock Purdy. Sí. La historia de Brock Purdy es una locura. Brock Purdy, en el draft, él fue el último seleccionado. Le tocó, en la séptima ronda, a los San Francisco 49ers les tocó el último pick. Y ese último pick se llama El Señor Irrelevante. Es un meme, pero es como una felicitación porque sí te agarraron en el draft. Porque hay muchos jugadores que terminan entrando a la NFL, pero ¿por qué no los agarraron en el draft? Son walk-ins, los llaman. Entonces, Brock Purdy ganó El Señor Irrelevante porque fue el último pick. De todo el draft. De todo el draft. El número 262. Busca Mr. Irrelevant. A ver. Pero lo seleccionaron. Draft. Mr. Irrelevant. Mira, el último siempre le dan el premio de El Señor Irrelevante. Ahí está Brock Purdy. Fue El Señor Irrelevante del 2022. Sí. Es una locura. Dice, El Señor Irrelevante es un apodo que se le da a la persona drafteada al final de la NFL. La mayoría de los jugadores que lo draftean al final no tienen carreras notorias. Y este carnal va a jugar Super Bowl. Me encantan esas historias. Ojalá. Le pagan, creo que le pagan de que 4 mil dólares o 40 mil dólares por partido. Y a Patrick Mahomes le pagan de que 3 millones de dólares por partido. No mames. La gente está diciendo, no mames, que hay asientos para ver el Super Bowl más caros que el salario. O sea, este vato probablemente le alcanzaría apenas ir a su propio partido. No tiene, no tiene. Sí, sí. Y se me hace cool. Me gusta la historia. Si quieres un verbo dinero, pero hay órdenes de magnitud de distancia de los... Pero salió de la nada el güey y obviamente le empezó a ir con madre. Hay gente que dice que es porque la defensa de los foreigners también está con madre. Pero pues es una buena historia y nos gustan esas historias de... Güey, nadie creía en él y miren dónde está ahora. Mira, dice el señor irrelevante y la semana irrelevante empezó en 1976 cuando la NFL, el receptor Paul Salata fundó el evento en California y anunció que el último pick del draft del 2013 iba a ser el señor irrelevante. Y luego en un viaje a Disneylandia dieron un trofeo parodia que se llama el Lowe's Man Trophy, que es en parodia obviamente el Heisman Trophy que le dan al mejor jugador de la liga colegial de la NFL. Te dan el Lowe's Man Trophy si eres el Mr. Irrelevant. Qué cabrón, la verdad no sé esto, güey. Está chingón. No sé, me gusta la historia, entonces ojalá que ganen los 49ers. Al final, pues habrá que ver qué pedo. Brady tuvo una historia similar, digo, no fue el último pick, pero sí fue de las últimas rondas, ¿no? Sí, sí. Y acabó teniendo la carrera más destacada de la historia de la NFL. No hay un equipo de la NFL que tenga más Super Bowls que Tom Brady. Tiene más Super Bowls que los Patriots, que son el equipo que más tiene, que es su equipo. Tom Brady es el jugador más ganador de la historia de la NFL, el jugador más importante de la historia de la NFL. Y la persona, incluyendo franquicias o el ente, que tiene más Super Bowls en toda la historia. Está bien cabrón ese récord. Ay, nada. Habrá que ver qué pedo. Hay un chingo de apuestas alrededor del Super Bowl, lo cual es una locura. O sea, puedes apostar de qué color va a ser el Gatorade que le tiren al coach ganador. Sí. Que puede ser morado, naranja, este, de cualquier color, verde. Sí. Entonces, hay gente que apuesta a eso. Hay gente que apuesta a cuántas canciones va a cantar Usher en el medio tiempo. ¿Arriba de ocho o menos de ocho? Pero Usher tiene un montón de one hits, entonces puede que sean arriba de ocho probablemente. También hay de que, ¿cuánto va a durar el himno nacional? Porque muchos gringos, cuando están cantando el himno nacional, la nota la hacen muy larga. And the home of the brave. Y se canta. Y esos son los segundos que cuentan. De que, o sea, no puedes, no es como el himno nacional mexicano que dura una cantidad y se canta de una forma. Aquí es de que se estiran, pero hay artistas que no. No, pero también el mexicano, al sonoro rugir del cañón. De cañón. Sí, 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 sí lo cortan. Según yo, es como un poquito más, o sea, no hay espacio en el himno nacional mexicano para jugar. Sí, para jugar tanto. Y el himno nacional gringo es de que... God bless America. Y piches, hay pinches jets y la verdad. Jets que valen más que el producto interno bruto de un chingo de países. Ayer justamente estaba viendo teorías de conspiración de los contrails, ¿sabes qué son los contrails? No, ¿qué es eso? El rastro de humo que dejan los jets se llama contrails. Entonces hay teorías de conspiración en internet que hablan sobre los chemtrails, que los chemtrails son estos rastros que dejan los jets, pero que se supone que comunican mensajes secretos a gente que está... Es que, güey, hay unos bien raros, hay unos que dices, ¿por qué, verga, existen este tipo de rastros, güey? Digo, obviamente es una teoría de conspiración, yo no creo que esto sea real, pero sí de repente te empiezas a cuestionar... ...por qué, o sea, ¿en qué situación tendrías que hacer algo así? Y yo digo, investigue la gente, hagan sus propias conclusiones. Creo que es gente que está que viendo el cielo y no tiene nada que hacer, ¿no? Pero, o sea, este tipo de cosas dices, ¿por qué, güey? Pero hay una... Digo, si lo buscas en Wikipedia, te sale que es una teoría de conspiración errónea. Pero... Claro. Pero sí pasan jets normalmente. Siempre se me hace bien interesante, bien loco eso. O sea, es Estados Unidos mostrando su poderío y aprovechan para mostrar su poderío y de repente aparece este que se llama el Stealth, que es una locura de... ...de jet, que es un jet que aparentemente no puedes trackear. Entonces hacen todo un pedo durante el Super Bowl. Stealth, jet, Super Bowl. Bueno, mira nada más esa madre, güey. Cuesta mil millones de dólares. Es ridículo. Y cada año están trabajando en uno nuevo. O sea, cada año... El de abajo es de los X-Men. Pero este de arriba... Este todo es real, güey. Está loquísimo esa madre. En Puerto Rico conocí un güey de Florida que trabajaba para... ¿Cómo se llama esta empresa? Ah, la madre. En un tour en pinche Puerto Rico, ¿sabes? De que vas y ves cositas y terminas hablando con la gente que está en el tour. El auto trabajaba para Lockheed Martin, que es una empresa que hacía los Blackhawks. Y el auto dice, esto está la madre de mi trabajo porque te obligan a ir. Te dan tu computadora y no la puedes sacar. Obviamente, porque estás viendo secretos de nación. Sí. Pero ahora tú dices, mi trabajo es de que el círculo en medio, aparentemente un círculo en medio del Blackhawk. Y hay todo un equipo de gente trabajando en esta madre. Entonces, estábamos hablando sobre lo que había pasado en Afganistán. Que era de que sí, güey. Nos obligaron a los soldados a dejar ciertos Blackhawks. Pero es de, güey, nunca los vas a poder volar porque es una cosa de educación de años para poder volar esa madre y poder manejar este círculo en medio para poder pilotear estos aviones. Entonces, no tienen un pedo. Y Lockheed Martin dice, ni los salves, vendemos más. O sea, que sean basura, déjalos ahí en Afganistán. Te voy a vender 100 más ahorita si firmamos otro contrato. Qué locura de avión este pedo, güey. Dice, un avión furtivo, también llamado avión indetectable por radar o avión invisible, es un avión que ha sido diseñado para absorber y desviar las radiaciones de los radares por medio de tecnologías furtivas. También es habitual que se nominen invisibles, lo que no es muy correcto, ya que en parte estos aviones son perfectamente visibles y la invisibilidad solo es ante los radares. Qué diseño tan cabrón y futurista. Está bien loco, ¿no? Y cada año están trabajando en como nuevos. Y de hecho, por eso nominaron a Mejor Sonido. Ahorita podemos pasar de los Super Bowl a los Oscars. Nominaron como Mejor Sonido el año pasado a la película de Maverick. Porque el sonido que tú escuchas en los Jets, trabajaron para que fuera el sonido real. Obviamente Estados Unidos invierte una lana también. O sea, el gobierno de Estados Unidos y U.S. Navy o Army o Air Force dan dinero. Si tú vas a hablar del Air Force, dan dinero para que se vean siempre bien. Para que siempre se vean cool. Para que tengan ganas de unirte. Porque si nadie se une, pues no hay Air Force. Eso ya lo están haciendo en México. Ahora platiqué en el capítulo 423 de Creativo. Va a ser con GAFE 423 justamente. Y hablamos sobre toda esta campaña de marketing que la Sedena está haciendo en los últimos años. Ya. Y se da precisamente imitando un poco el modelo gringo de hacer ver al ejército mexicano cool, güey. Porque por mucho tiempo el ejército mexicano era muy hermético y era muy mamón en el sentido de que tú querías aplicar para ser soldado. Y te decían, no, ahorita no hay vacantes. Y sí había vacantes. Y era simplemente burocracia y corrupción ahí intentando. O sea, como digo, también los soldados obviamente viven una vida muy difícil, muy demandante. Normalmente para aceptar una aplicación tenías que despertar a otro soldado y los soldados se turnan para estar durmiéndose entre sí. Y era un pedo gigantesco. Hoy en día ya hay incluso influencers del ejército mexicano. Hay una morra que se llama creo que Alexa Bueno, si no me equivoco. Es propaganda raza, no se unan. Y esta morra, por ejemplo, es la que me platicó Gafe, que era el influencer principal de la Sedena. Y hoy en día creo que ya no está. Al parecer tuvo una diferencia con el ejército. Pero esta morra era un soldado que trabajaba muy de cerca con la Sedena. ¿Sabes quién hizo la mejor pieza de propaganda pro ejército mexicano? ¿Quién? Luis Miguel. Ok. ¿Nunca viste ese video de música? El video de música de Luis Miguel en la Armada. No, güey. Es la mejor pieza de propaganda que yo he visto del ejército mexicano. Luis Miguel, el ejército. Mira nada más, mira nada más. Mira nada más. Güey, qué caro le está, pinche Luis Miguel, güey. Pero es Luis Miguel en la Armada, güey, en las Fuerzas Aéreas. Y es Luis Miguel como que uniéndose. Y ese video de música es todo un pedo. Y era como cuando Elvis se metió al ejército, ¿sabes? Es nuestro momento Elvis en el ejército. Luis Miguel, quien es de hecho borico y la madre, pero... Mira, aquí hay un artículo de sopitas que dice, ¿realmente Luis Miguel se enlistó en el ejército? La historia detrás del video. Ah, es el de la incondicional. Yeah. Ah, es que salió en la serie, güey. La misma... Pero eso es un video real. Sí, sí, sí. ¿Viste tú la serie de Luis Miguel o no? Sí, claro. Yo nunca la vi, güey. ¡Hombre! Sí la vi, güey. Claro, está buenísimo. ¿Qué rock no habías visto? Porque tú entrevistaste a este güey, Aboneta. Aboneta, pero cuando lo entrevisté ya había pasado lo de la serie. Y ese año que salió no veía... O sea, por dos años no vi series. Esta es la pieza más grande de propaganda pro ejército. Que de hecho el ejército debería estar sponsoreando más videos de música, sí. Luis Miguel ahorita es bien hermético. Luis Miguel al Chile no da entrevistas, está en su propio pedo y ya... Es leyenda. Sí. No tiene que estar yendo a podcast ni nada por este lado. Me han contado ciertas historias que ha hecho Luis Miguel cuando lo obligan a ir a entrevistas. Y es un tipo... Es un tipo con el que obviamente me gustaría hablar. De hecho no nació en México. Luis Miguel nace en Puerto Rico, ¿no? Sí, es boricua. Sí, es boricua. Hijo de españoles y la madre. Sí. Pero sí, probablemente es a la máxima estrella pop mexicana. Pero sí, sí. Y tiene todo un disco que se llama... Bueno, no es mexicana, pero vaya, en México. Sí, es mexicano. Luis Miguel, hermano, eres mexicano. Claro que sí, obviamente. En Puerto Rico, ¿cuál es la percepción de Luis Miguel? ¿Tú qué has ido? ¿O nunca has preguntado, güey? No. Es que... Nunca... No es un tema que se hable. Se habla más... De Luis Miguel hablas en México. Luis Miguel es mexicano al final del día. Sí. O sea, es un producto hecho en México. 100%. Sí, y de hecho, pues digo, en la serie me imagino que ahora toda la relación que tenía con su grupo de amigos, los presidentes, toda la política mexicana en los 70s, en los 80s, va muy de la mano con esta carrera de Luis Miguel. Pero sí, siempre me ha preguntado en Puerto Rico cómo perciben a Luis Miguel, o a lo mejor nada más no... Seguramente lo conocen, seguramente es leyenda, pero el tema en Puerto Rico es... Ahorita tiene un montón de artistas. Sí, y es otro género completamente distinto al que canta Luis Miguel. Es una locura. Y si te pones a ver el tamaño de Puerto Rico contra el número de talentos que generan, es ridículo. Es de que, guau. Sí. Nada más. Pero... El rango vocal que tiene Luis Miguel, la manera en la que canta es algo bien cabrón. Y de hecho, cuando grabé con Diego Boneta, el güey ya cantaba, pero tuvo que tomar clases todavía mucho más intensivas porque el soundtrack de la serie lo hace él con su voz. Y emular la voz de Luis Miguel es algo cabrón. Sí, sí, sí. Me imagino. Sí, no. Qué locura. Pero bueno. Luis Miguel, te mandamos saludos. Se viene el Super Bowl. Atentos a ese Super Jet que vale mil millones de dólares que va a pasar por arriba de Estados Unidos. Es pura propaganda también. Es interesante. Si tuvieras que apostar por el momento viral del medio tiempo de Super Bowl, ¿cuál sería? Siempre es el show del medio tiempo. Siempre. Sí, pero en ese show siempre pasa algo, ¿no? Sí, que alguien se cae. Lo del Jackson, por ejemplo. Eso es una locura. Esto para mí fue un momento de mi infancia que marcó un antes y después. Yo estaba viendo una tontería. Y yo estaba viendo otra cosa y de repente me mató a mi mamá. ¿Viste? Y yo de que, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y ya no lo volvieron a pasar. Era Justin Timberlake. Y no fue hasta que había internet años después que pude ver el momento. No, yo sí lo vi en vivo y me marcó bien cabrón. Porque era Justin Timberlake con la hermana de Michael Jackson, ¿cómo se llama? Janet Jackson. Janet Jackson. Y me acuerdo que al final de la canción dice, you're gonna get naked at the end of the song. Ajá. La arranca. Claro. Yo estaba así. Tenía que 10, 11 años, no sé qué año habrá sido. Mucha gente critica el trato que recibió Janet Jackson después de todo este evento y el trato que recibió Justin Timberlake. Justin Timberlake que hasta lo invitaron de regreso a tocar en un medio tiempo. Pero tenía una pezonera con una estrella más. No busques la imagen. A ver, esa imagen. Esa imagen. No, como chingados. No busques la imagen. No, güey. No la va a tumbar, güey. No mames. Ya estamos en el 2024. Super Bowl. ¿Qué opina Janet Jackson de esa escena, güey? Se ha hablado mucho. Digo, fue hace mucho tiempo. Pero sí, ya puedes quitar esa imagen. Quítate, 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 quítate. Bueno, búsquenlo ustedes. Pero bueno. Momento viral. Seguramente va a ser una cosa así. Siempre salen memes. Siempre salen cosas. Y creo que está cool. El año pasado, ¿quién fue? Fue el de Snoop Dogg. No me acuerdo. Sí, ¿no? ¿Fue el de Los Ángeles? Snoop Dogg con Dr. Drake. Según yo, sí, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son los Super Bowl. I've done shows. Según el pasado, fue el de los raperos, ¿no? O sea, ¿estuvo Eminem también o no? Sí, pero fue... Sí, 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 el último. Vete para arriba. Tarde, 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 tarde. Mira, Usher, este de 2024. Ah, no, fue el de Rihanna, que salió embarazada. Ah, claro. Y luego el del 2022 fue el de Dr. Drake, Snoop Dogg, Eminem. Y el productor, la producción de estos es Rock Nation, que es de Jay-Z. O sea, Jay-Z produce el show de medio tiempo. A ver qué es lo que pasa en este Super Bowl, porque Usher tiene un montón de amigos que han aparecido en un montón de canciones. Entre ellos, pues, Justin Bieber. Se cree que podría aparecer Justin Bieber de que por una canción en chinga hiciera un momento súper viral. Justin Bieber está como retirado, ¿no? O sea, ya no... Sí, claro. Cuando tienes 400 millones de dólares... No, pero Taylor Swift tiene un vergo más y sigue activa la verga, ¿no? Está en todos lados. Y de hecho, se la mamá lo activa que está Taylor Swift en este momento, porque ahorita ganó Grammy a mejor álbum. Y cuando lo ganó dice, ah, por cierto, ahí viene otro álbum. Mira, según... No mames. El net worth de Taylor Swift es 1.1 billion US dollars a 1100 millones. Y es líquido, ¿no? Es de que... No eres una empresa. Es de que esto generó tu tour. Sí. Ridículo, ridículo. Y... Y de hecho, ahorita en los Grammys, ella anuncia, ah, por cierto, ahí viene un nuevo disco. Y es porque salió con el güey de The 1975, salió con ese dato por dos semanas y le hizo un disco entero de... Y un disco de, ay, estoy saliendo con un chico problema. Mamá, te juro que lo... Papá, lo puedo arreglar o algo así. O sea, tienen varias rolas que es de, lo puedo arreglar, yo puedo arreglar a este güey. Y yo nada más vi el tracklist y dije, esto es súper viral. Esto es... Sí, pues a eso responden todas las morras. No mames. Y fue que, ¿cómo? ¿Cómo? Porque ¿dónde están las canciones del güey con el que está saliendo en este momento? Sí. Que va al Super Bowl. Eso es el disco que viene después. No, y cuando cortes es en donde lo antagoniza. No. Y, a ver, todo mundo pecamos de eso. Cada vez que alguien habla de su ex, pues obviamente él es el bueno y el ex es el malo. O sea, es un sesgo que todo mundo tenemos. Y ella ha sabido explotar esa posición de víctima que muchas veces, probablemente sí lo sea, pero muchas veces el chile nada más es un recurso de narrativo. Y ella trabaja mucho también con este Jack Antonoff. Sí, el de The Bleachers. Claro, el de Fon. Sí. Es el guitarrista de Fon. Sí, sí. Y empezó una banda que se llama The Bleachers. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es mucho estilo. Si tú escuchas The Bleachers, es mucho el estilo de escritura de The Bleachers también. Pero él es el que está detrás de todas las rolas. Es un genio. Sí, la neta, todo ese grupo que rodea a Taylor Swift hace muy buena música. De hecho, fui a Austin hace dos meses, más o menos, y vi una banda que se llama The National, que también escribe mucho con Taylor Swift. De hecho, tienen varias rolas juntas, güey. Y este güey, el Jack Antonoff, ese dato también es tipo muy talentoso. Y el cantante de Fon, el Nate Roos, es buenísimo, güey. Ese dato no sé qué le pasó, pero es una... También, se metió sus seis millones de dólares. Y luego él sacó un disco solista. Ese güey para mí se me hace un gran asset musical, pero el chile quién sabe qué es eso. Él tenía una banda antes de Fon, que no me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero su disco se llamaba Dog Problems. Y estaba también muy bueno. Me acuerdo de estarlo escuchando en el 2007. Este company, Bruce, la neta, hacía muy buena música. Pero ya tiene... The Format tenía una... Some Nights es ridículo. Some Nights es buenísimo, Fon de 2008, 2015. Y luego es... The Format. Sí, y luego está... También gran parte del éxito de Fon y de otras bandas de esa generación fue por una disquera independiente que se llamaba Ramen, algo así. Me acuerdo bien, cabrón, de esa disquera, y ella fue la que propulsó la carrera de Fon. Ah, Fueled by Ramen. Fueled by Ramen, sí, sí, sí. Claro. De Fon y de su carrera solista. Fueled by Ramen, qué buena disquera. Me recuerda a 2010, 2011, ¿no? ¿2008? Sí, ya. Y que te metes a Hot Topic y te compras una playera de una banda y te crees bien cool, pero estás con tus papás. Aparte de qué gran nombre, güey. Sí, busca las imágenes. Sí, entonces eso es bien 2008, güey. Sí, bien, cabrón. Me imagino... ¡Ya nada más! Era, es que era de Warner, era un label, era un record label de... Sí, pues era una subsidiaria, no sé cómo se dice, de Warner, que tenía bandas bastante chingonas. Todo, todo lo fío de Baraman. Fall Out Boy estaba, por ejemplo, en... Imagínate, güey. Con estos güeyes. Todo, Trio Trio. I Need to Remember, All Time Low, Fall Out Boy. Velos a Love Night. 21 Pilots también, no mames. Paramore. Jimmy the World. ¿Dónde? Necesitamos una empresa así ahorita, güey. Esto está en la madre. Jim Class Heroes, te acuerdas de... ¡Tay a look! ¡Claro, güey! Todo, todo, todo. Todo lo Fueled by Ramen es, es top. Cien, mil, chingón. The Academy es... Hombre, güey. Todo, 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 güey. Sí. Fun. Fun, aquí está. Cobra Starship. Yellow Card. Güey, güey, güey. No. Me acuerdo de eso en el MAE en 2004, güey. Tenía el MAE en 2004 en mi compu y esa rola me gustaba. Esa es la de Ocean Avenue. Todo, güey. Sí. No mames. Panicata Disco. Sí, esa, esa label la hizo bastante bien. Todo lo Fueled by Ramen es buenísimo. Pero bueno, ya evidenciamos que ya no estamos tan jóvenes. Ajá. Sí. Pero, pero ahorita, ahorita ya hay, hay un festival que me encanta en Las Vegas que se llama When We Were Young. Que es puro, todas las bandas emo al mismo tiempo. Y, y yo creo que está chingón. O sea, voy a ir cada año. O sea, 100%. Ya, ya estoy en esa edad en donde mis artistas favoritos tocan en Las Vegas. Y es una excelente excusa para ir. Y ya son actos de nostalgia. Sí, claro. Pero, pero buenísimo. O sea, te encanta. Y aparte se mantuvieron bastante bien todos esos artistas porque son veganos. Es como que son más inmortales que uno. Y está chido. Blink también. Blink-182. Blink, vi el show de ellos el año pasado en Chicago y qué bien lo hicieron. Claro. Al Chile están 50 si hablan de pendejadas. Y toda la raza. Pero están en una forma física los tres que me impresionó, güey. Y toda la raza creció con ellos. Yo me acuerdo del, para mí, el concierto más emblemático de Blink es el que hacen con, creo que es una gira que hacen en colaboración con Green Day y sale un letrero de fuck en llamas atrás, güey. Y Luis lo replicaron en este mismo tour. Y al Chile se ven muy bien, güey. Tom tiene 50 años, sigue usando gorra para atrás. Sigue estando mamadísimo, güey. No está mamadísimo, pues está flaco. Está en una muy buena forma física. Es vegano. A sus casi 50 años, güey. Me tengo que ser vegano. Ching, hay que ser más vegano. Porque siempre lo digo de broma a mí, no es de que, no, ¿cómo? Tienes que comer proteína. Pero siempre es de que, ¿ves a ser artista? A huevos vegano. O sea, cuando están de que mamadísimos, cuando están de que 60 años y siguen estando flaquísimos. No. Y lo googleas, y sí, todos son veganos. O sea, para que te vaya bien a tus 60, tienes que dejar un chido de cosas. Sí, güey. No, tienes que tener un chef. Eso es la clave. Busca la dieta de Travis, Travis Barker. Ah, bueno. 100% de ser vegano. A ver, Travis Barker está bien flaquito. Busca la dieta de los de Simple Plan. Sí. Simple Plan los de hace poquito y fue de, güey, no hay forma. Hay un... ¿Cómo que tienes 50 años? Hay un documental que salió, creo que en Netflix, que resaltó la dieta vegana de muchas personas. Entre los Travis Barker, Nate Diaz, por ejemplo, de UFC. Pero son, la neta es que son excepciones. Y a ver, es gente rica que tiene una persona que los asesora. Pero el peor es que si tú ya sos vegano a lo pendejo, te descompensas, güey. Güey, o sea, yo tengo un compa que... Si tú comes un frutzy y un ramen. Tengo un compa que voy a omitir su nombre, pero el güey fue vegetariano 7 años y lo hizo a lo pendejo. Y de repente el vato estaba amarillo, güey. Y tuvo que ir con un nutriólogo y dijo, güey, te falta, creo que era, no sé si vitamina B3 o qué. Pero se estaba muriendo, mi compa. Si le das al imbécil, come es puro puré de papa y te mandas a la chinga. Si tienes un chingo de lana y tienes un cocinero, pues verguísima, ¿no? Pero yo le apostaría más una dieta balanceada que hacer vegano o vegetariano. Pero también chingón la raza que lo hace. No hay dinero para ser vegano, puta madre. Porque tiene una mejor huella de carbono que todos nosotros, ¿verdad? Pero sí, digo, a ver, comer bien, hacer ejercicio es lo que te lleva a la longevidad. Y podríamos ir con el último tema. Pasando al Super Bowl, que tú dices que ganan los Chiefs, yo creo que ganan los 49ers. Habrá que ver qué es lo que pasa. Ojalá que todos se diviertan, nada más. Podríamos ir con el último tema, que son los Oscars. Esos vienen hasta marzo. Y ya habrá un momento para hablar de eso en específico. Pero hay una película nominada a Mejor Película Internacional. Y una que me gustó mucho, que se llama La Sociedad de la Nieve. Tú me dices que no la has visto. No la he visto, güey. ¿Pero conoces la historia de los sobrevivientes de los Andes? Pues la he escuchado. ¿Qué es? Society of the Snow. Society of the Snow o La Sociedad de la Nieve. Sí, o sea, la ubico muy superficialmente. Se trata de eso, la película, ¿no? ¿No conoces la historia de los sobrevivientes de los Andes? Son los caníbales, ¿no? Sí, claro. Chocan en un lugar y es de por pura... ¿Cómo se llama? Por necesidad, pues, te tienes que comer al cabrón de lado. Entonces, hay un momento de esa película en donde se preguntan, ¿no necesitas el permiso de la persona para comértela? Y alguien dice... No hay spoilers. Es una historia de los ochentas. Ya me spoileaste, Jaco. Es una historia, es un chingo. No estén jodiendo. Sí, ya me spoileaste, Jaco. Hay un momento de la película en donde dicen... No, no, te voy a tapar los oídos. Cuéntale a la gente. Cuéntale a la gente tú. Yo no escucho. Échale. No, ¿en qué estás hablando, culero? Hay un momento de la película en donde... Va, 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 va. No, hombre, güey, no. Va a hacer pipí, güey. A ver la película. Cuéntale. No, pues, la cuesta es tu respuesta, culero. No, 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 échale, échale. Bien, los Oscars. Está nominada Emma Stone. Emma Stone, vi la película de Poor Thanks y... No mames. Locura de película. Nada más. Lo tengo que decir, ya que estamos tú y yo aquí solos. Vi la película de Poor Thanks. No la vayas a ver con tu familia. Es una película con un montón de desnudos innecesarios. Pero tú ves la actuación de Emma Stone y dices, sí, sí, se merece el Oscar a Mejor Actriz. Ya entendí por qué no nominaron a Barbie. ¿Cómo vas a nominar a Barbie al lado de Emma Stone haciendo este papelote que se aventó? Locura. Pero la película está intensa. Nada más tiene un mensaje. El mensaje está bueno. Hay un mensaje sobre libertad femenina que se me hace increíble. Pero ya volvió. No, ya estás hablando de la de Poor Things. Ajá, claro. Yo quería que la de Poor Things sí la vi. Y... ¿Tú viste la de Poor Things? Sí, claro. Y estoy diciendo... Estoy diciendo... Había gente quejándose que no nominaron a Barbie para mejor actriz. Pero es de, güey... No, Emma Stone. Es de que, güey, no lo compares en nada. El papel que hizo Emma Stone en esa película, dificilísimo, güey. Sí. Se mamó. Complejo. Ese director se llama Igor Látimos, un pedo así. Siento que es muy tu estilo, ¿no? Tiene... Yo la conocí recientemente por una película que me recomendaron de ese mismo director. Y esta fue la segunda que vi. La película, la uno que vi se llama The Killing of a Sacred Deer. Buenísima. Es de miedo. Está chingona. Sale... ¿Viste la movie, la de Saltborn? No, no la he visto. Bueno, también una puta locura de movie muy perturbadora. El protagonista de Saltborn es el mismo que sale en el The Killing of a Sacred Deer. Y es un thriller psicológico muy, muy, muy bueno, güey. Entonces, esta fue la segunda película que vi. Reconoce un poco ese estilo, pero esta se me hizo mucho más experimental. Pero al chile está buena. O sea, es una película que no volvería a ver, pero digo, qué bueno que la vi. Ya. Bueno, hablando de... ¿A ti qué te pareció esa movie? Está buena. Está intensa. Siento que hay muchos desnudos. Cuando la empecé a ver, y de repente parece más tono encuerada desde que... ¿Cómo aceptó ella esto? O sea, eres mucho... Eres una estrella muy grande. ¿Cómo estás aceptando ese tipo de papeles? Sí. A mí se me hizo. De que, guau, esto no es... O sea, ella hizo La La Land. Sí. ¿Cómo? Tienes el poder de hacer ciertas películas. Qué locura que te cambiaste a esto. Y esto, en la academia lo dicen. Estás mostrando su rango de actriz. Sí, claro. Muestras tu rango de actriz. Órale, guau. Y sí, qué increíble película porque se ve su rango de actriz. Pero también es de que, ay, cabrón, ¿por qué? O sea... No, y la historia está fucked up. Vi un meme de un perrito muerto y decía... Un perrito que estaba aquí desmayado. Y dice, este güey fue a ver Poor Things con su mamá. No, no, güey. Está que desmayado de que mueres de madres. O sea, no vayan a ver esa película con su familia. No, no, véanla solo. Y es una película bastante perturbadora. Que, de hecho, se basa en una novela que se llama Poor Things. De ahí sacan la historia. Y el elenco es buenísimo. Sale este The Foe, William The Foe. Se llama Mark Ruffalo. Y sale Emma Stone. Emma Stone, para mí, tiene que ganar el Oscar. No, digo, no he visto muchas de las otras películas. Pero se me hace muy difícil. O sea, es de los últimos años. Es de los papeles más difíciles que yo he visto que una actriz interpreta. Y lo interpretó muy, muy bien, güey. Y es una película que el Chile está... Ya, acercándose a los Óscares hablaremos de todas nuestras predicciones. Porque, pues sí, eso sucede en marzo y va a estar bien divertido. Hablando nada más de una escena de La Sociedad de la Nieve. ¡Chinga! Están todas ahí tiradas. ¡No, no, no! A ver, andale, habla. Hay una escena donde están tiradas. Te di 10 minutos para hablar, güey. ¡Chinga! No, pero es una pregunta que yo quiero hacer. Hay un güey que dice, si me muero, pueden comer de mi cuerpo. Si me muero, me pueden comer. Porque había como esa duda de, oye, no necesitamos el permiso de esta persona para comernos a esta persona. Pero se estaban muriendo de hambre. Estaban en unas condiciones horribles. Fueron de que no sé cuántos días, sin nada más que los cadáveres que estaban ahí. Entonces el rato dice, si me muero, pueden comer de mi cuerpo. Pregunta el día de Roberto Faslinas. Si tú estás junto con otras personas en una isla y tú te mueres, ¿la gente en esa isla tiene permiso de comer de tu cuerpo? Sí, pero nada es que se aseguren que sí te muero. O sea, que sí, que sí. Que no estés de qué? Sí. Que no estés de moribundo, sino que sí. Que sí está muerto o no. Porque nada, que me comen y todavía no me muero. Estás dormido bien a gusto. Sí. ¿Tú dejarías que la gente te coma o no? Si estoy muerto ya nada importa. Absolutamente nada importa. Pero, oye, a ver, yo sí me tomaría como ofensa si me hacen a mí un platillo. O sea, tengo que estar bueno, güey. No puedo hacer un platillo mal cocinado, desabrido. No le pongas salsa roja, cabrón. Tiene que ser un buen platillo. O sea, si me hacen, tiene que estar rico, güey. Claro. Echele ganas. Claro, claro. Nada más. Me dio risa ese tema. Y fue que, ajá. ¿Qué parte del cuerpo te comerías de una persona? Todo. Tienes que comer todo. No, pero ¿con cuál empezarías? Pues, posiblemente con la panza o con las nalgas, güey. O sea, siendo así objetivos de que, güey, estoy en un lugar, creo que son las zonas que tienen como grasa. Tienen más grasa, sí. Te metes la grasa, o sea, es la grasa que tienes que comer para estar como sobreviviendo. No sé cuál sea la mejor forma, nutricionalmente hablando, porque sí es la zona más fácil y probablemente es la más rica. En el atún, por ejemplo. Pasártelo, pero. El atún, para mí, o sea, normalmente cuando comes atún en nigiri o en sashimi, te tienes que comer atún de la parte más magra a la parte más grasa. Entonces, empiezas de la más rosa, que en este caso, pues, la más rosa sería lo que menos grasa tiene. Me imagino que el bíceps, la verdad, no sé cómo se dividiría en el cuerpo humano y al final acabas con la parte grasa, pero nutricionalmente hablando, me imagino yo que la parte más magra es mejor. Sí. Pero no sé, la neta. Ojalá madre. Esperamos nunca estar en situación. Sí, obviamente, obviamente, esperamos. Y sí, güey, si estás en un avión y el avión choca y sobreviviste, te pones a caminar a la verga, o sea, ¿no? Sí. A la chinga, vámonos, vámonos, vámonos. O sea, ¿dónde está el sol? Corle. Sí, qué pejaría, güey. Chocaron los Andes, ¿verdad? O sea, se quedaron los Andes. Y es que también, cuando pasas por los Andes, dices, güey, esto está cabroncísimo. Sí. Es mucho espacio, mucho, mucho terreno y ya. También quería aprovechar este capítulo para agradecer a los patrocinadores de Amor FC. Sí. Tenemos aquí como el buen don Roberto Hernández Jr. que tenía una caja de patrocinador. Hoy en día tenemos este patrocino de Corona, que es patrocinador oficial de Amor FC. Les agradecemos un chingo. Me gusta mucho como patrocinador, ¿eh? Sí, claro. Está bien divertido narrar con Corona. Sí, sí, sí. Y también a nuestros amigos de Vigo, que se han puesto también la camiseta y son patrocinadores oficiales. Y seguimos teniendo slots disponibles. Ahí está el correo. De hecho, es en la toma abierta de este capítulo. Probablemente salga hola.amor.futbol. Si quieres patrocinar, si quieres que la repetición esté patrocinada por ti. Los goles. TechMillenio también es patrocinador. Sí, TechMillenio también es patrocinador. Está regalando becas. De Amor FC. También la gente de Game Factory nos mandó sillas. Los monitores que hemos estado haciendo dinámicas con jugadores. Está muy chingón. Y agradecemos a todos por la confianza. Si tú dices, oye, tengo esto que le puedo dar a todos sus jugadores, ¿sabres? Sí. 100%. 100% estamos abiertos. Van den el correo. La neta, también obviamente nos gusta recompensar a nuestros jugadores por el trabajo que han estado haciendo. Estamos haciendo una alcancía con las donaciones de todas las transmisiones. Ya tenemos como creo que 4 mil, 5 mil pesos de puras donaciones. Todo eso era los jugadores. La siguiente transmisión. El clásico región. Hay que romper también ese récord. Sí. Queremos que la gente le caiga. Que vengan a ver los partidos. Entonces, hey, sí, próximo miércoles, 8 de la noche, tú y yo tenemos una cita en el clásico regio en el canal de Roberto Martínez. 8 de la noche vamos a estar el buen Jacobo y yo. Y pues con esto terminamos el episodio de cosas. Agradecemos a todos por el apoyo, por estar en este podcast y también por estar con Amor FC. Se viene un partidazo. Ojalá que nos puedan acompañar. Y Jacobo, nos vemos en Ciudad de México, güey. A huevo. Verguísimo. La neta, qué chingón grabar otra vez en Monterrey. Es extrañado por acá. Bendito Monterrey. Pero nos vemos el miércoles en México. Sobres. Ole. ¡Gracias por ver el video!